como están chicos y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ahora esta vez haremos un sistema de tele transportación y no no será como los vídeos de pibes que sólo te tele transportas y ya no 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 este será mucho más profesional hecha por mí mismo tiembla roblox hui 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 en fin lo primero que tenemos que hacer es crear dos partes importante que esas partes tengan el ancho de activado y las colisiones desactivadas y haremos un modelo para meter las dos partes ahora nombraremos a cada una de las partes para que no saque error el script nombraremos a una parte main part mientras que la otra se llamará second part ahora haces un script y pegas lo del comentario fijado y ya estará listo pueden hacer las partes invisibles no afectará en nada al funcionamiento al menos que alteres el script ahora empezaremos a hacer el sistema más profesional para ponerle un sonido al teletransportarse tendrán que meterle un sonido al script y llamarlo tp barra bajas aún antes de seguir les quiero decir que pueden ponerle el y que quieran si quieren ponerle el y de dragon ball acá se los dejo ahora sí continuemos ahora en la línea 5 escribirán esto script punto tp barra bajas aún me dan a play y con eso ya podrán hacer que hay gas sonido al teletransportar se ahora le pondremos partículas y para eso tendrán que duplicar la main part con control de y dejarlo adentro de main part le pones de nombre partikel obtienes el modelo de partículas y lo pones adentro de partikel ahora en el script ponen lo siguiente y ya está hecho acá un extra si quieres que se teletransporten mutuamente simplemente tienes que copiar el script y las partículas de main part y pegarlas en second part ahora en los scripts pondrán esto y estará listo viola no en fin espero que les haya gustado el vídeo si les les gustó recuerden dejar su like y suscripción si quieren más contenido así vais me 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 Esperen todos, tampoco tarde tanto oigan, solo tarde c- NOOOOO